Hola a todos, lo importante, si tú haces un stream en formato vertical en YouTube, los cuales ahora estos videos verticales también se comparten en la pestaña ofic de videochores, ese tiempo de reproducción o tiempo de visualización generado por estos streams verticales, si van a contar para monetizar, es decir, si se acumulan para lograr el requisito del tiempo de reproducción para monetizar. Únicamente al terminar tu stream, lo publicas y al hacerse público, ya ese tiempo de visualización sí contará sumándose en las próximas 48 horas, algo que siempre se ha aplicado con cualquier video stream en YouTube. Y esto lo menciona y confirma una de las cuentas oficiales de YouTube que se encarga de responder y dar consejos sobre diferentes temas de monetización en YouTube. Y bueno, había esta gran duda, porque esto tal vez no lo sepas, pero los videochores como tal, su tiempo de visualización no cuenta para lograr el requisito de tiempo de visualización para monetizar. Y como este stream se compartía ahora también en el feed de videochores, había esa duda si contaba o no, pero ahora ya sabes que los streams en formato vertical, una vez lo publicas, su tiempo de visualización sí contará para ayudarte a monetizar. Espero que te haya entendido y éxitos a todos.